a la que imagínate yo entrara en mi café de fresa y dije chava ay no, estamos aquí no se te da lo de fresa, lo siento mucho porque una fresa no habla así no, pero a veces si le sale natural ahí cabal, y la otra ahí a la parve la verdad que nunca le he escuchado hablando fresa pero a su manera ¿quién es la fresa aquí? nadie pero es fresa es que esta bicha, mira a ver mira a ver hey Wendy, que esta bicha es corriente nada que ver de fresa es que corriente somos todos aquí por eso, es que al principio le da la fresa pero no ves corriente, así como nosotros pues vaya, corriente, nosotros somos corriente a eso le decían fresa porque ella salía hasta el caminadito que tiene con sus lentes a ella no le daban nada le decían fresa de verdad pues no, lo que pasa es que yo le digo que quizás la ven fresa por como ella hace bici, por como ella está parado no sé si es que ella no dejaron a ver sin fresa los auditores fueron cuando te presentamos que dijeron se mira fresa no creo que aguante cuando te presentamos dijeron los auditores que te miraba fresa que no creían que aguantaras fresa pero guerrera no porque yo nunca le dije fresa una vez porque no me acordaba como se llamaba ay vos fresa le dije pero yo nunca le dije fresa a la fresa le trabaron campanita tampoco porque dicen que parece a la campanita la gente equivoca porque a las carmen santa le han puesto a crecer jajajaja es que la gente se ha basado como se miraba hasta la vestimenta que traía el primer día a acabar yo nunca voy a estar en esta pared y nunca se ha salvado yo recuerdo un cocinando que de los primeros que hicieron que venía con un vestido manga larga todos los botes rayados y no le dijeron pues le dijeron a la otra mesa pues nadie la trajo es que ya están cocinando es que ahorita vamos a lo que vamos aquí es que ahorita vamos a lo que vamos aquí es que traemos las peores paja que las vamos a comer como la jenny la jenny ajá pero es que yo a ella le dije que quedara es que mira con esta harta de sandía que nos vamos a dar ni sopa van a querer entonces si hacemos las tilapias es que venían congeladas o no todavía no están para arruinarse pero no ahorita o al menos que la hayan helada pero ahorita enfoquemos en lo que vamos porque ahorita se quedan pey allá y no tiene nada que estar mire ve esa sandillita distante con hambre pero yo no entiendo ah no por qué me miraban santa no pero es que todavía me miraban por la cara por la cara por la cara no veis que estaba haciendo es que representaba representaba a alguien así humilde de campo algo así la cara que tenía es que tiene cara humilde ni siquiera se maquillaba y era así se veía así bien humilde en realidad si se veía así y ahora se está cambiando en la forma de peinarte se maquillaba la ropa la ropa yo le doy un grito por la pantaleta ajá ah no cambia no cambia en los cocinar no se precarga siempre lleva eso vaya entonces vamos a ver vamos a hacer vamos a ser testigos de un reto de comilona de sandía en el río nunca y sí y lo peor es de que no traemos ni cochillo ni nada así que quebrada pero hay una con qué con la gente lleva una gran ventaja paterna de verdad ellos ven si llega la creciente y no te salvas papá hay que darte hay que darte mejor todavía pero la primera que hicimos de frente no pero no era tan cascaruda bien porque salen unas que son recascarudas no se valía con la mano ajá fue sin mano no tocarla con la mano caruda así viene con la carmen me dale carmen hacer de cuenta que la piedra de la sandía dale carmen 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 pegale con la frente ahorita con la frente pegale pegale con la frente para quebrar la madre dale pegale pegale si va a quebrar ahí como está sapo esa mesa está muy así después se puede espatarrar poner una piedrita de cuña pero quiten la sandía esa está buena mirada ahí no hay nivel es que Julio la puso adivinen adivinen quien puso esta yo y el chile el chile yo vaya entonces vamos a la comilona de sandía quienes van primero quienes van primero yo 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 ustedes lo que tienen es hambre yo 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 vaya vamos a ver cuántas sandías caben las mujeres que se haga hombre no quiero oye Carmen déjenme la más grande esa la veo muy grande a comparación de las otras esa está buena entonces picha pasen para allá por favor a Angie, Nayeli, pasen para allá todas ay Juan ay Juan como cayó el bruto oye, es vos lo que no te gustes allá ahí, pasa ahí y no va a poder pasar vaya, como van a hacer las reglas con las cabezas es que no van a caber las 10 no caben las 10 solo que le hagamos de 5 en 5 mejor vaya, vamos a hacer así como hemos hecho otra vez 5 delgadas y 5 gordas primero van las delgadas salgase Carmen, Nayeli, Casey, Cataleya Jennifer y la norma salgase sin gorda distribuyense, distribuyense es que había dicho que los lentes la quería partir no sobra una para probarla para ver que tan duras están si peterna no la rompe porque es casi imposible dale, dale, dale espere, espere dale, dale, dale dale, dale, dale rompió, rompió si se puede si se puede vaya ahí coman, coman, coman coman no podemos hacer nada no, dale, dale a mí denme la mitad de todo modo para el plástico, pero vaya te voy a dar no, porque no la podemos desperdizar tampoco no, voy a comértela voy a conchepe nadie que le meta los dedos, baby nadie que le meta los dedos vaya vaya, bicha con la frente ya vieron como lo hizo paterna no duele tiene que ser una insistente tiene más ventaja si, tenés razón porque el frente de piocha pero hay bicha paterna mira para acá esta bicha tiene más ventaja de verdad Angie y el colmo la Angie riéndose de la nariz está como que la chicle se ría de la mente paterna ha 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 amable ¿Está bien?